Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube, Saluda la Carta, y en estos momentos estoy aquí para compartir con ustedes un estudio que creo que es muy importante que tengamos en cuenta. De ahí que nuestro tema se titule Receta para llevarnos bien. Si Dios lo permite, de esto vamos a estar hablando a partir de este momento. Y realmente esta es una receta que todos necesitamos conocer porque vivimos en un mundo de desencuentro. Todos están enfadados con todos, todos están enfrentados contra todos. Y eso no debería ser. Receta para llevarnos bien. Y esta receta que les voy a compartir no es algo de mi propia autoría. No, Señor. Está en la palabra de Dios, en la Biblia. Mateos 22, del 36 al 40. En este pasaje, Jesús, quien es el verdadero maestro, le estaba enseñando a los que le hicieron una pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es palabra de Dios. Hay dos grandes mandamientos en el Nuevo Testamento que lo único que hace es resumir los diez mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Los cuatro primeros mandamientos del Antiguo Testamento se resumen en el Nuevo Testamento con lo que el Señor dijo primero. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El resto de los mandamientos, o sea, los seis restantes mandamientos que están en el Antiguo Testamento, se resumen o Jesús los resumió en este segundo mandamiento que nos dio en el Nuevo Testamento. Él dijo como sigue, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo cierto es que sí, tanto el primero como el segundo mandamiento que Jesús nos da en el Nuevo Testamento y que no son más que el resumen de los diez que se nos dieron desde el monte Cisdaí. Si estos mandamientos fuesen cumplidos por todos los seres humanos, viviríamos en un mundo feliz. La tierra hoy sería todavía el paraíso. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Receta para llevarnos bien. De eso estamos hablando y yo les he comentado hace un momentito que estos versículos dan respuesta a esa receta para llevarnos bien y que todos necesitamos. ¿Saben ustedes cuál es esa receta? Fíjense que nos las dijo clarito Benito Pablo Juárez. ¿Quién fue este caballero? Pues fue un político y expresidente de México. Él dijo hace mucho tiempo una frase que es conocida a nivel mundial. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es real, es tal cual. Respeto es la palabra clave. El respeto por supuesto va precedido del amor, porque cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo le respeto, aunque sus opiniones no coincidan con las mías. Yo respeto a la persona, aunque esté en desacuerdo con lo que piensa. Esto hace o trae consigo que yo sea muy medido a la hora de dirigirme a esa persona, a la hora de hablar con ella, que sea muy medido en todo lo que tiene que ver con mi trato con esa persona en concreto. Insisto, aunque yo no esté de acuerdo con la forma de decir, con la forma de pensar, pues que manifieste. Y eso o de eso Jesús nos dio ejemplo en la Biblia, porque él se juntó con muchísimos pecadores. Y no vemos ni un solo pasaje bíblico en el cual él le haya faltado al respeto a alguien. No, señor. Siempre su trato tenía como base el amor. Y a partir de ahí se herejía ese respeto que es la receta para llevarnos bien. Respeto es importantísimo para que usted y yo nos podamos llevar bien. Y fíjense que me fui al diccionario porque ya que la palabra respeto es tan importante que hasta Benito Juárez acuñó esta frase que ha sido tan conocida a nivel mundial, yo quise saber la definición de respeto. Y el diccionario en cuanto a respeto nos dice, regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio aunque no piense y aunque no actúe igual que esa persona en concreto. Además nos dice que es la consideración de que algo es digno y debe ser tolerado. De eso, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, se trata el respeto. Receta para llevarnos bien. ¿Saben cuál es la receta? En primer lugar, amarnos unos a otros como nos amamos a nosotros mismos. Y en segundo lugar, respetar a la persona, a la persona, aunque estemos en desacuerdo con sus criterios, porque al fin y al cabo en este planeta todos estamos equivocados. Los que no estamos equivocados en unos criterios, estamos equivocados en otros criterios. Por lo tanto, necesitamos amor y necesitamos respeto mutuo para poder llevarnos bien. Receta para llevarnos bien. Yo termino diciéndoles lo siguiente. Para llevarnos bien no necesitamos tener las mismas ideas, pero sí el mismo respeto. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, hasta aquí nuestro tema de hoy, recetas para llevarnos bien. Yo espero y deseo que este consejo bíblico y que también nos dio Benito Juárez pueda tener una aplicación que vaya mucho más allá de lo teórico y que llegue a lo práctico en su vida. Para mí ha sido importante conocer esto porque a lo largo de nuestro día a día siempre nos topamos con personas que no piensan o actúan de acuerdo a nuestros principios y a nuestros criterios. Pero hay que tener muy claro la manera en la que nosotros vamos a tratar a esos individuos porque Dios nos dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo aunque no piense igual que yo. Eso es palabra de Dios. Eso es conocimiento que todos necesitamos tener. Nos vemos pronto si Dios lo permite y hasta que ese momento llegue espero y deseo que sobre su vida y también sobre la mía caigan abundantes bendiciones del cielo. Hasta luego. ¡Gracias!